Indudablemente la pluralidad de ideas debe concertarse a través del sufragio, del voto y el exhorto a toda nuestra comunidad de Mexicali es que salga a votar y que lo haga de una manera pacífica. No queremos una jornada en donde haya sucesos negativos. Es lo que estamos esperando, insisto, el exhorto para que todos y cada uno de los mexicalenses salgan a votar pese a que las funciones climáticas no sean favorables, pero bueno, ahí estaremos precisamente para evitar cualquier eventualidad que pudiese surgir, si es que la hay.